Pues bueno, continuando con los extractos y sin poder estar con mi chat Oigan, me acabo de dar cuenta algo con el segundo extracto, que lo estaba grabando Me di cuenta de que puedo estar grabando extractos y subir extractos Ahora mismo estoy grabando este extracto y estoy subiendo otro En directo no puedo hacer eso, o sea, no puedo estar en directo y subiendo un extracto Se me va la puta el streaming Pero ahora que no estoy en streaming, puedo utilizar ese pequeño hack Es bastante cómodo, la verdad Pero yo quiero, nada se compara a estar en directo y grabar el chisme en directo La neta no es el mismo feeling, se los juro O sea, no se siente igual el pinche chisme grabado así nomás Así plano, X y insípido A grabarlo con ustedes, aquí con el chat diciendo pendejadas Y spameando emotes Ya quiero mi directo Pero bueno, yo cumplo y les traigo el chisme Y resulta y resalta que nuestro caridísimo Auronplay El día de hoy Lo empezaron a hartar, güey Le llenaron las pelotas, güey, básicamente No de hartazgo porque mucha gente empezó a decirle de que Auron porque no juegas London todos los días Auron juega roll todos los días Auron roll, Auron Auron, Auron London, bla, 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 bla Y pues lo terminarán hartando y el cabrón pues se podría decir Ahora sí que explota, güey Ya saben que a los canales de chisme nos encanta ese de Fulanito explota, ¿no? Fulanito explota en directo y se le salen las tripas Es maravilloso, ¿eh? Y podríamos decir que Auronplay explota Auron, papi Dilo tuyo, me rey También, cómo no ¿Por qué no haces rollplay? Porque no me sale de la polla Exacto ¿Que te sirve esa aplicación o no te sirve? Exacto ¿Te sirve o te lo escribo en papel? Para que te quede más claro ¿Por qué no haces rollplay? Porque no me sale de mi gran polla hacer rollplay ¿Qué te parece? Me sirve O sea, yo haré rollplay cuando me apetezca Bien contestado Y espérate que mañana y pasado no me tome descansito Bien pensado Gente, entiendan una cosa Acuérdense Muchas gracias por ver nuestro contenido En serio Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por comerse los anuncios Muchas gracias por los beats Por la subprime Por las suscripciones en general Muchas gracias por todo En serio Pero recuerden que Es nuestro stream Y nosotros decidimos lo que hacemos Y si el día de hoy Queremos jugar roll Y el día del mañana Del mañana Y el día de mañana Queremos estar como unos retrasados Jugando al Fornite Al Fornice Vamos a estar jugando al Fornice Todo el pinche día Y si un día me apetece Estar haciendo un stream Con Jermice Y con Bunker Y el día siguiente Me apetece hacerlo yo solo Lo hago yo solo Y ya está Porque es mi stream Es nuestro contenido Y repito Gracias por apoyarlo En serio Lo apreciamos un montón Pero acuérdense Que es nuestro contenido Y decidimos Dónde, cuándo Y cómo hacerlo Y si un día Me envicio Al Seven Days to Die Y quiero estar Streamiendo Todas las noches Seven Days to Die Y algunos de ustedes Me quieren jugar Ver Apex O Fortnite Porque Tartaja Tu aim Ha estado mejorando Que bueno Pues muchísimas gracias Pero ahorita estoy enviciado Al Seven Days to Die O estoy enviciado Al Lego Star Wars Que ganas de comprarme El Lego Star Wars La verdad Y estoy viciado Es lo que voy a estar jugando Papi Porque estoy viciado Porque es lo que me apetece O si Me invitan a Arcadia Y a la mitad del fandom No le gusta Arc Pues lo siento mucho Pero me invitaron a Arcadia Arc me parece un juego Mamonsísimo O sea que está chingón Pues Y si voy a estar ahí jugando Hago stream de chisme Una hora y media Y hay cuatro horas de Arc Pues Es lo que quiero Es lo que me apetece Porque primero Es mi stream Y segundo Porque son mis pelotas Y es lo que lo deciden Pero bueno Auron Perdón por interrumpirte Mi rey O sea no por haber entrado En Londres Tengo obligación De absolutamente nada Exacto Si me apetece estar una semana Jugando al FIFA Voy a estar jugando al FIFA Exacto Si me apetece una semana Estar haciendo carreritas Voy a estar haciendo carreritas Si me apetece una semana No hacer stream No hago stream Yo no dependo del roleplay Claro Es que igual os confundís Con otras personas Que dependen del roleplay Yo no A mi el roleplay Me puede comer la polla A mi me da igual Yo lo hago por diversión Y porque me apetece Exacto Como dijo René Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Ay como extraño La gente Que es para ver El emote del tartaja bailando Pero bueno Es eso O sea Al final Si Hago el contenido De lo que tengo ganas ¿Sabes? O sea yo Específicamente Pues si tengo que hacer chisme Porque pues es de lo que trata Mi canal Y porque es lo que me gusta Coño Pero cuando me paso Al momento gaming A la sección gaming En el canal Si quiero estar toda una semana Jugando al Fortnite Voy a jugar toda la semana Fortnite Porque es de lo que tengo ganas Y si al día siguiente Les digo Me dan ganas De ponerme a jugar Carreritas en el GTA Porque es lo que todo mundo Está jugando ahorita Y es lo que está de moda Pues me voy a poner A jugar carreritas Porque es de lo que tengo ganas Es lo que se me antoja O sea No Porque ustedes me digan Ah güey Hoy vas a comer Huevo con tortilla No voy a comer Huevo con tortilla Porque no se me antoja Huevo con tortilla Se me antoja Una pinche hamburguesa Rebosando en tocino Y es lo que voy a comer Una hamburguesa Rebosando en tocino Si tuviera la posibilidad De hacerlo Y en este caso Pues así se puede O sea Tengo la posibilidad De estar jugando Toda la semana Al Lego Star Wars Lo voy a hacer Porque es mi stream Es mi canal Para eso me lo compré Y es de lo que tengo ganas Al final Les conviene más Y es mejor Para ustedes Como audiencia Que el streamer Haga O juegue Lo que se le antoja Porque si juega algo Que no quiere No va a estar entretenido Se le va a notar El hartazgo Se le va a notar Que no está a gusto Se le va a notar Que no le está metiendo esfuerzo Que no lo está disfrutando Y al final Pues no está chido Entonces mejor Disfruta el contenido Que están haciendo con ganas Que se le ve la chispita Y disfrútalo Y si no te gusta Pues ciérralo Y vete a ver El stream de alguien más Que hay un chingazo De cabrones en directo A todas horas Lo hago cuando Me apetece Claro Yo quiero dar variación Y a pesar de que esté Londres A mí yo quiero echar Mis fisitas Quiero echar mis carreras Y por qué no un día A ver vídeos No tengo ninguna obligación De nada amigos La verdad Si queréis Londres Pues vete a ver Londres Pero a mí no me molestes Exacto Claro, claro Yo no No tengo obligación ¿Sabes? Y eso quiero dejarlo claro Yo puedo hacer lo que quiera Como si no quiero entrar más Pues no entro más Es que hago lo que quiero Cuando quiero y como quiero Exacto Y podrán decir Ay, es que qué vanidoso Es que es su canal O sea, acuérdense Que es su canal Y empezó haciendo algo Que él quería Como lo quería Y va a seguir así Porque es de él Es suyo Y así funciona Y como pasa con Auron Como pasa con el Rubius Como pasa con Grefg Como pasa con el Capón Como pasa con nuestra chingada madre Ya, es que parece mentira Que en el año 2022 No me conozca la gente No hay persona Que haga más Lo que le sale de los huevos Que yo Con lo cual Asúmelo Asúmelo, de verdad Te lo aconsejo Hago lo que quiero Como quiero y cuando quiero De verdad Exacto Y está Londres Enhorabuena Hoy no entro ¿Por qué? Porque no me sale de los huevos Hoy me voy a hacer un FIFA Y mañana Pues igual Hago unas carreras Y pasado Igual descanso Y el lunes Pues igual Yo qué sé Veo unos vídeos del Corea Porque me apetece Claro O sea No esperéis Londres cada día Porque no lo vais a tener De vez en cuando Sí Que a lo mejor una semana Lo hago seguido También Depende Depende O sea Tenemos cuatro días Es que todo depende del mood O sea Todo depende de lo que se nos antoje De lo que tengamos ganas De Es que me extraña Que se les tenga que explicar esto O sea Así rigen ustedes también su vida O sea Ustedes hacen las cosas Dependiendo pues De lo que tienen ganas Comen Dependiendo de lo que se les antoja Bueno también muchos Pues de lo que hay O sea Tenemos Algunos tenemos La desfortuna De comer lo que hay Lo que se nos antoja Pero los que tienen la fortuna De comer lo que se les antoja Comen lo que se les antoja Los que tienen La facilidad De jugar lo que se les antoja Juegan lo que se les antoja Lo mismo el streamer Es lo mismito ¿Por qué? Porque es persona Cuatro días haciendo el bobo Sin hacer nada Pues no entro Y Rebor está totalmente De acuerdo conmigo Claro Cuatro días haciendo el bobo Con el coche No entramos No vamos cada uno a hacer lo que Claro Es que no Actualmente Actualmente no No hay mucho pues me piro Pues yo encantado de que te vayas A tomar por culo amigo De verdad Yo encantado de que te vayas Y no vuelvas a poder ser Me sobras Hemos entrado unos días Actualmente Falta Falta que entre gente Falta generar las mafias Y ahora mismo Pues la policía Pues no está muy activa Con lo cual Esperemos Esperemos a que todo se anime Un poquito Yo no voy a estar robando badulakes Ni voy a estar haciendo Habbo hotel En Garaje central Yo para eso Me voy a hacer un FIFA Con mis colegas Y me lo paso mil veces mejor Yo he entrado en roleplay Para hacer una historia seria Y actualmente pues bueno Las cosas Tiene que pasar un poquito el tiempo Para poder hacerlo Con lo cual Esperemos Voy a entrar de vez en cuando A ver que tal va la cosa Y sobre la marcha Lo iremos viendo Esa es la situación actual Muy bien Es que sí Es que incluso Güey Hasta lo está haciendo por ustedes Güey O sea Con tal de entregarles Un rol bien hecho Bien gestionado Bien preparado Bien contado Bien todo Y ya juega más Juega más Pues papi No se puede Todos los días No todos los días Se puede comer Arroz con frijol A veces se nos antoja A lo mejor Un bistecito Un pinche Una papa rellena Qué se yo Un pinche Una avena Así de jodido Huevito con papa Huevito con chorizo No sé Todos los pinches días Arroz con pinole Pues no O sea Frijoles con plátano O sea Carnal Ya me harté Ya estoy harto No pinche zanahoria Con jengibre Ya toda la madre Que no hay una pinche Pizita ahí Un pinche Qué se yo Un taquito de algo Hay cambiar Variedad Coño Variedad Pero pues bueno La gente es pendeja Esa es una realidad Mira La gente es pendeja Y le encanta estarse quejando Por mamadas Pero bueno Este Auron explota Eso a los canales de chisme Nos encanta Nos fascina John Cena Y nos da de comer Güey La verdad Auron Muchísimas gracias Por favor No me metas un strike Porque ahorita tengo uno de Willyrex Y si tú me metes uno Serían dos Y estaría un poquito Con el culo bastante apretado Así que Muchísimas gracias Señor padre Con permiso